¡Felicidades! ¡Muy gente! ¡Chao! ¡Vamos a ver si le prestas a la luna! ¡Estoy feliz! ¡Gracias! ¡Vamos a ver si le prestas a la luna! ¡Chao! ¡Woo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos a ver la nuestra herma de la primera vez! ¡Chao! ¡Yo soy un prín! ¡Yo merecero para el patrísimo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si le prestas a la luna! ¡Siamo todos los estos! ¡Azcita la luna! ¡Bravo! ¡Uuuh! ¡Aplio! ¡No se pese a un mes en la niña! ¡Adiós, sabiendo que! ¡Ciño que volémos a ver! ¡Aplio a tu mi hijo! ¡Todo a tu mi hijo! ¡A total ir así! ¡Todo a tu mi hijo! ¡Yo, belo no! ¡Yo, juro! Y nos gomparidad WOOOOO WOOOOOO QUE SEMBARBIAN BARBELL 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 SER TO DAMN A VERDAD SEMBARSE STANDO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!